¡Gracias! Muchas gracias por su sintonía y buenas noches. ¡Ven! ¡Dejen las cámaras! ¡Ven! 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 Queremos agradecerles a todos ustedes, a todas las personas que nos han acompañado estos 25 años. Ha sido un honor estar acompañándonos todos los vivos, pues hay realmente un trabajo, una profesión única. Queremos además agradecer a nuestros compañeros no nombrados, Félix Narváez, Miñaño, mi compañero de viajes, también a Jessica Chávez, tremenda, José Antonio Sánchez, Manuel, Rodri, todos los que están aquí presentes, Gonza, Juanfran, Kuki, pucha, cuántas personas, casi 500 en estos años. Y la televisión sigue desde mañana creo esta semana en Montpiche, vayan y busquen al Gallo del Agua en Montpiche, ese es un gran secreto, así es que 25 años de estar con ustedes, nos da muchísima, muchísima alegre, yo creía que esa era la cámara, estaba hablando equivocado. Venga, 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 Taita, aquí viene Alberto Tachos, Taita acompañado, muchísimas gracias. A las personas que nos dicen que va a pasar con la TV, visiten TVEcuador.com, síganos en las redes, ahí se van a enterar, tenemos el canal de YouTube y muy pronto estaremos con más sorpresas para todos ustedes. Y de parte de la televisión, un gran beso y un feliz año 2016 para todos ustedes. Se acabó la televisión y comienza una nueva televisión. Muchas gracias. 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 Muy bien.